Ahora llevamos dos semanas y media de cuaresma, por eso es un buen momento para que hacemos recordar por qué estamos aquí, qué estamos haciendo. Esto es la oportunidad anual que tenemos para recordarnos quiénes somos y qué creemos y para renovar las gracias que recibimos en nuestro bautismo. El bautismo es el comienzo de una vida cristiana. Es un encuentro con Dios en la persona de Jesús. Cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, Él dijo, Este es el tiempo del cumplimiento. El reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Durante la cuaresma, pensamos especialmente en el arrepentimiento. Es decir, en lamentar las cosas que hemos dicho o hecho que no son, siguen el modelo de las palabras y hechos de Jesús. Pero la palabra griega para arrepentimiento, que es metanoía, solamente significa un cambio de opinión. Los griegos no la utilizaban exclusivamente en un contexto religioso. A menudo se expresa como arrepentimiento por acciones pasadas, tal vez una mala decisión de negocios. Pero la mayoría de veces, y especialmente en las Escrituras, se utiliza para expresar una nueva cosa de percibir o de ver las cosas, incluyendo un cambio de comportamiento consistente con la perspectiva cambiada. Para ayudarnos a entender el proceso que implica el arrepentimiento, o se puede decir la conversión, será útil recordar que somos criaturas únicas, en el sentido de que tenemos un cuerpo físico, pero un alma espiritual. En el bautismo, nuestras almas son limpiadas del pecado original, es decir, son preparadas por Dios de una manera especial para que seamos capaces de responder a Él en obediencia amorosa. Esto lo llamamos el pecado original. Estamos limpiados del pecado original. Pero ese no es el final de la historia de la salvación, sino solo el principio. ¿Qué pasa después? La salvación requiere nuestra cooperación con Dios. San Agustín dijo, Dios que te creó sin ti, sin tu cooperación, no te salvará sin ti. Es decir, nuestra vida después del bautismo comienza un camino de cooperación entre nosotros y Dios. Dios comienza el proceso cuando Él nos da la capacidad de percibir, creer y comprender cosas que no podemos verificar con nuestros sentidos físicos. Todas las cosas de los cielos son invisibles y no podemos percibirlos sin un don espiritual que es la fe. Y también Dios nos da la gracia. Él comparte su vida espiritual divina con nosotros para ayudarnos, esforzarnos para obedecer sus mandamientos. Cuando llegamos a creer lo que Dios dice y respondemos con actos de obediencia, Él nos da más fe y más gracia para cambiarnos completamente. Este proceso continúa, especialmente cuando pasamos por varias pruebas, cada una de las cuales es permitida por Dios para refinarnos, para fortalecer la fe, conformarnos más plenamente a la imagen de Cristo. En ese proceso, llegamos a conocer a Dios como un amigo y a confiar en Él. Nuestra alma desempeña un papel fundamental en ese proceso, pues es la imagen de Dios en nosotros. El alma está diseñada para ser la dueña del cuerpo, pero en nuestro estado caído, nuestros cuerpos, especialmente los apetitos y las pasiones, a menudo toman la delantera. Nuestras disciplinas cuaresmales son una forma de luchar contra esta situación, porque cuando nosotros decidimos conscientemente hacer cosas que son contrarias a nuestra atracción, nuestros apetitos, por las cosas que percibimos como buenas, pero tal vez pueden alejarnos de Dios. Podemos pensar en nuestras almas antes de nuestra muerte como la arcilla húmeda. Mientras está húmeda, es maleable. Puede formarse o deformarse fácilmente. Pero una vez que se ha cocido en el horno, se endurece y no se puede cambiar. Esto es, en efecto, lo que ocurre a la hora de nuestra muerte, cuando nos enfrentamos a lo que llamamos el juicio particular. En ese momento, tendremos que hacer una elección. Tendremos que decidir sobre lo que amamos más, lo que consideramos que es el bien que queremos por encima de todos los demás. Puesto que estamos hechos para Dios y por Dios, solo Él es el mayor bien para nosotros y debemos sentirnos atraídos a Él. Sin embargo, nosotros podemos elegir otras cosas en lugar de Dios. Considerar que hay cosas más importantes a nosotros que Dios. Pero sea cual sea la elección que hagamos, en este momento, la hora de nuestra muerte, nuestra alma quedará fijada permanentemente en esa elección para siempre. Exactamente como arcilla en el horno. Los hábitos que hemos formado durante nuestra vida por las elecciones diarias que hacemos durante toda nuestra vida determinarán lo que elegiremos cuando moramos. Si elegimos cualquier cosa que no sea Dios, estaremos eligiendo la separación de Dios. Y esto es el infierno. Por eso el arrepentimiento es tan importante y por eso implica mucho más que solo lamentarse para alguna mala palabra o acción. Se nos insta a sustituir los malos hábitos, los vicios, con los buenos hábitos, las virtudes. A amar lo que es el bien y odiar lo que es malo. Porque en el juicio es el estado moral de nuestra alma es lo que impulsará nuestra decisión final. El catequismo dice, el arrepentimiento interior es una reorientación radical de toda nuestra vida. Un retorno, una conversión a Dios de todo corazón, un fin del pecado, un alejamiento del mal con repugnancia hacia las acciones malas que hemos cometido. Al mismo tiempo, implica el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia de Dios y la confianza en la ayuda de su gracia. Esto es el catequismo. En la parábola de Jesús sobre la higuera, el problema es la falta de frutos. La higuera no está produciendo frutos. El pueblo de Dios muchas veces en las Escrituras se compara a plantas que dan fruto. Israel, el profeta Isaías compara a Israel como una viña que produce uvas agrías y silvestres en lugar de uvas sabrosas que pueden convertirse en un vino fino. Y Jesús comparó a sí mismo como un vid y a sus discípulos con los sarmientos de esta vid. Su padre dice, quita todo sarmiento que no da fruto. Esto entonces muestra lo que hay anteriormente, es decir, lo que nosotros hacemos muestra lo que nosotros creemos. Dar fruto es lo que hacen las plantas sanas y eso es lo que Dios espera de nosotros pues nos ha proporcionado todo lo que necesitamos para ello. Los árboles recién plantados pueden tardar una o dos temporadas antes de ser productivos pero si no lo son es probable que sean cortados y sustituidos por otro árbol que sea productivo. Jesús nos advierte que no tenemos tiempo ilimitado y esto es el punto hermanos y hermanas. No tenemos tiempo ilimitado. A ver y de ahí la necesidad del arrepentimiento ahora. Cristo nos llama a ver todo en relación con Dios. Alejarse del pecado debe significar siempre volverse hacia Dios. Pero no tenemos un tiempo ilimitado para cultivar nuestra relación con Dios y formar los hábitos de la vida que nos llevarán un juicio favorable cuando muramos. Y esto es el sentido de la respuesta de Cristo a las historias de los Galileos y la gente de Siloé. tenemos que ser conscientes que hay un gran incertidumbre en nuestra vida. No tenemos detalles sobre la muerte de los Galileos excepto que fueron a Jerusalén a hacer sacrificios a Dios y de alguna manera encontraron en conflicto con las autoridades romanas bajo Pilato y fueron asesinados. Lo mismo ocurrió con los que estaban debajo del torre cuando la torre se cayó. El tema común es que todas esas muertes fueron inesperadas. El mensaje de Jesús a sus oyentes fue claro. Si no arrepienten todos pereceréis igualmente. Jesús nos ama. Él murió por nosotros. Él quiere que le conozcamos, que aprendamos de sus caminos y que nos convenzamos de su excelencia y que nos sintamos movidos a amarle e imitarle. Para ello Dios se aseguró que se guardara un registro exacto de lo que Jesús dijo e hizo. Construyó una iglesia como un contenedor, un protector y intérprete de su autorrevelación. Envió a los profetas y los santos para mostrarnos cómo es una vida justa. Nos reúne regularmente como su familia, como estamos aquí, para alimentarnos con su propio cuerpo y sangre. Él envía su Espíritu Santo para guiarnos y enseñarnos. La iglesia proporciona muchos recursos que podemos utilizar para reforzar nuestro conocimiento profundo de la fe y tenemos muchas oportunidades de hacer las obras que Jesús prescribió y que reflejan un cambio de mente y de corazón, de arrepentimiento y de conversación más profunda. Ahora, durante la cuaresma, nos centramos especialmente en la oración, el ayuno y la limosna. Pero debemos hacer usos de esas disciplinas antes de que se puedan cambiarnos. El propósito de esta vida es que seamos probados. Lo voy a decir esto, esta vida es para probarnos, para que mostremos con nuestras palabras y acciones dónde queremos pasar la eternidad. Por eso, hermanos, si eres consciente de algo que debe cambiar en tu forma de pensar o de actuar, algo que actúa como un barrero ante usted y Dios, hazlo, haz el cambio ahora. Esto es inmensamente importante, ya que no hay garantía en cuánto tiempo viviremos ninguno de nosotros. Cualquier día puede ser nuestro último día. ¿Qué debemos hacer entonces? Arrepentirnos, alejarnos del pecado y volvernos hacia Dios y orar. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. de nuestra vida. Más que no hay que no hay y en la hora de nuestra vida. Gracias.